La verdad es que se va a sentar Véame, te lo pongo Ya, ya Hecho, hecho Gente, ahora si Ramárenlo Mígame Uy, ahora, vi yo bien rápido, me miedo ¿Cómo cambio? Espera Esto lo vamos a tener que hacer lo siguiente La única persona que puede estar en su celular Tiene que estar sentada en la posta La persona que está en su celular no puede tener celular ¿Ya? ¿Por eso? ¿Él debe estar sentado? ¿Él estaba sentado? ¿Se ha caído? Estaba sentado por medio Ah, ya, mucha fuerza sentada Sí, muy rápido, me ha tirado Ahí está bien Ahí, ahí, ahí Estoy todo mojado Ya, ya Tienes que hablar de nuevo Pero estoy grabando Dime tú